Todos mis amores se han convertido en ramilletes de flores, en palomas de colores. Todos mis amores han volado una vez en el cielo, han plantado flores en el suelo, han volado con alas de colores. Todos mis colores han pintado cada fantasía, han logrado conseguirme alegría, han coloreado mis bellas poesías. Todas mis flores han llegado tan cerca del cielo, han volado en palomas de amores, han pintado la vida en colores. Todos mis colores han pintado cada fantasía, han logrado conseguirme alegría, han volado conseguirme alegría, han coloreado mis bellas poesías. Todas mis flores han llegado tan cerca del cielo, han volado en palomas de amores, han pintado la vida en colores. Todos mis amores, todos mis colores, si una vez se asoman serán bellos como las palomas. Salud. Gracias.